El rock como herramienta de transformación social es el objetivo del movimiento de rock nacional, liderado por el músico Paul Gilman, quien durante años ha desarrollado el festival de rock nacional en varias ciudades del país. En el día de hoy se está desarrollando el Pre-Gilman Fest, que es un día histórico, gracias también a la colaboración del gobierno Chávez y el gobierno bolivariano de Alexis Ramírez, también que se está dando este gran evento, donde están participando 17 bandas para competir dos puestos para ir a tocar en el Gilman Fest andino el 4 de mayo de este año. Vinimos a participar en el Gilman Fest con la esperanza de que se promueva el rock en el país, que se promueva el rock en la ciudad, que últimamente está muy dormido. Y bueno, a echar para adelante a las nenas del metal. Yo lo que espero es que se realicen más Gilman Fest, que vengan más conciertos, que la gente se mueva, que la gente de verdad apoye, porque no hay el apoyo que debería haber. Las bandas entre unas y otras deben ayudar, se deben apoyar, se deben asistirse, así es como debería ser. No debe haber odio, no debe haber rencor. Todo es para adelante porque todos somos una familia del metal. Estamos muy orgullosas de ser la primera banda de mujeres que está participando en el Pre-Gilman Fest. Tenemos muchas expectativas, le hemos puesto muchas ganas, le hemos puesto el corazón para llegar hasta donde estamos. Creo que el Pre-Gilman Fest es una gran oportunidad para todas las bandas, porque es la única forma que tenemos de demostrar a un público grande, en un escenario grande, lo que tenemos para dar. Y bueno, tenemos ganas de tocar en una más grande en el Gilman y esperamos que todo salga bien y que muchas mujeres se entusiasmen y hagan bandas de mujeres. Todo el mundo dice que en Mérida no hay movimiento, ya que vemos 17 bandas demostrando que en Mérida sí hay movimiento rock. Durante mucho tiempo, el rock como género musical ha sido fichado como una degeneración musical. Pero la historia ha demostrado lo contrario, siendo uno de los géneros por los que el pueblo ha sabido expresar su descontento social antisistema, convirtiéndose así en una herramienta ideológica de transformación de la conciencia. En esta oportunidad les voy a dar un mensaje a toda la juventud merideña y de nuestra hermosa nación que no tengan esa mentalidad de que el rock es algo de satanismo, algo de violencia, algo de locos, como se les suele decir, sino que piensen que el rock es una música ideológica, una música que habla sobre los problemas de esta sociedad, música que también puede hablar de lo cotidiano de la vida, también, ¿ves? Pero está arraigada como nace desde África, desde el sufrimiento africano, está arraigada a hablar sobre los problemas de la sociedad. Y a nosotros nos motiva a tocar ese ánimo, la energía y todo lo que se puede expresar en cuanto a letras, a movimientos sociales, a ideología, cómo se presta el metal para esto, esto es lo que nos inspira. Y el rock, el heavy metal, el glam de los 80, el rock que de verdad marcó pauta y fue escuchado y criticado socialmente, pero dio en donde tenía que dar en cuanto al sistema. Hoy, gracias al gobierno bolivariano, el movimiento de rock nacional se ha fortalecido como un movimiento político revolucionario, desarrollando festivales como el Gilman Fest, Festival Anual de Rock Nacional, incentivando al desarrollo musical de nuevas bandas. Y estamos como en la lucha del surgimiento de lo que es la revolución del rock nacional y se está implementando en cada uno de los entados con el apoyo de las diferentes instituciones gubernamentales, gracias aquí al gobernador y al presidente que dieron de una u otra manera el apoyo, de fortaleza para poder que esto se dé adelante y a su vez le doy una invitación a todos los que es la juventud que no sean apáticos al talento y a sus virtudes, sino que deben aprovechar todo eso maravilloso que ellos tienen y promocionen lo que es el rock, la fuerza y la fuerza. Gracias.